Hola corazones, es un gusto saludarles. Yo soy Amira Sela y me dedico a la cosmética natural. Hoy quiero hablarles acerca de un superalimento que además de su espectacular color, también tiene propiedades espectaculares para nuestra salud. Es por eso que cada día se hace más y más famoso. Les estoy hablando de la espirulina y sus milagrosos poderes de desintoxicación y nutrición. La espirulina son un conjunto de organismos microscópicos prokaryotas con células muy simples que realizan fotosíntesis y contribuyen muy positivamente a generar oxígeno, reciclar nutrientes y captar carbono y nitrógeno atmosférica hacia el agua. Su hábitat preferido es el agua salada y alcalina. La espirulina es de un hermoso color verde azulado con alto valor nutritivo y muchas propiedades medicinales. La espirulina es famosa por ser fuente importante de clorofila, proteínas, vitaminas, antioxidantes y oligoelementos con muchas propiedades benéficas para nuestra salud, ya que aparte de ser un alimento muy nutritivo, también ayuda a remover los metales pesados de nuestro organismo. El problema es que existen ciertas marcas de espirulina que pueden llegar a ser tóxicas dependiendo del hábitat donde se cultive esta alga. Si el hábitat está contaminado, esta alga será extremadamente dañina y tóxica, ya que tiende a absorber como una esponja todo el material residual que contenga el agua donde ella habita. Consumir este tipo de algas dañará nuestro sistema nervioso y salud en general. Por eso es importante que el consumidor se instruya y aprenda a investigar la procedencia de este tipo de alimentos antes de consumirlos. Por esta razón es que muchas personas hoy día están optando por sembrar ellos mismos su propia espirulina y de esta forma asegurarse de que es un alimento puro. Algunos hasta lo hacen en casa. Una alga que se desarrolle en un ambiente apropiado sí puede brindarnos todos los beneficios que nos ayudará a estar más saludables y con mayor energía gracias a todas sus propiedades. ¿Cómo podemos sembrar espirulina en casa? Primero que nada vamos a adquirir una especie de pecera, un tanque, balde o algún recipiente donde coloquemos el agua y el alga. Debemos colocarlas en un lugar cálido y asoleado ya que las algas necesitan de mucho sol y calor para que crezcan saludables. Si no disponemos de luz solar podemos habilitar alguna luz artificial. Llenamos el tanque de agua, el agua debe ser libre de cloro y añadir los minerales los cuales serán los alimentos de la espirulina. Si el lugar donde vivimos es muy frío debemos colocar a la pecera o al recipiente donde vamos a colocar nuestra alga, podemos colocarle un calentador para conservar el agua tibia. La temperatura ideal para la espirulina es de alrededor de 35 grados centígrados o 95 grados Fahrenheit. Luego de esto vamos a comprar un cultivo de espirulina asegurándonos siempre de que sea de fuentes confiables. Esto es muy importante y debemos también seguir las instrucciones de cómo debemos manipularlas acorde a como nos diga nuestro proveedor. También vamos a necesitar los minerales con los que vamos a alimentar nuestra espirulina. Estos pueden ser sal marina, ácido cítrico, bicarbonato, magnesio, calcio, hierro, potasio. Estos son esenciales para el buen crecimiento de nuestras algas. Al principio la colonia de espirulina lucirá escasa pero con el tiempo se espesará y se va a ir expandiendo en tamaño. De esta manera podemos ir disfrutando cómo crece y se multiplica nuestra espirulina. Es bueno agitar la pecera o el envase donde estamos cultivando nuestra espirulina ya que ella necesita mucho oxígeno para desarrollarse. Algunos cultivadores usan una bomba de acuario para garantizar el suministro de oxígeno tal como si se tratara de pescaditos pero esto no es estrictamente necesario. Solamente con revolver el agua de vez en cuando es suficiente. Esto va a ayudar a que el aire entre al agua del acuario. Luego de un mes ya podremos disfrutar de nuestra espirulina. Para eso filtramos la espirulina a través de una tela fina, colocamos la espirulina que hemos recolectado del acuario sobre la tela, la sostenemos sobre un fregadero o tazón y la exprimiremos suavemente del exceso de agua. Esto nos quedará como una pasta verde espesa. Debemos recordar reponer los minerales cada vez que extraigamos espirulina del envase. Podemos usar esta espirulina fresca en batidos como acompañamiento en nuestros platos favoritos o disfrutarla así simplemente sola. Bueno corazones, este es el video de hoy, espero que les haya gustado pero que sobre todo les sirva. Esto es una manera muy útil y muy eficaz de tener nuestra espirulina en casa. No es tan difícil como habrás visto, ojalá te animes a hacerlo y si es así pues coméntame. Y si lo tienes ya en casa también coméntame para saber y así compartir ciertos conocimientos con los demás y conmigo también. De igual forma les dejaré en la cajita de comentarios las instrucciones paso a paso para que también lo tengan por escrito. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y verme, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.